Han sido más de 24 años protegiendo sueños, resguardando esperanzas e ilusiones, preocupándonos por ti. Hoy, más que nunca, cuando muchas cosas parecen amenazarnos, estamos convencidos que el mejor sinónimo de seguridad es poder vivir sin preocuparnos de los riesgos que nos rodean, empoderando a nuestro equipo para alcanzar la excelencia, tener una respuesta oportuna y las manos extendidas, en todo momento, pero sobre todo cuando el momento sea decisivo. Ahí, en ese momento estaremos presentes para que disfrutes la vida con total tranquilidad y confianza. En Kayser te asesoramos con las mejores soluciones de protección del mercado, cuidando tu vida, tu patrimonio y tu bienestar. Estamos enfocados en cuidarte todos los días del año, para que vivas tu presente mientras construyes tu futuro, con la certeza que estamos junto a ti. Somos Kayser, 24 años cuidando de ti, porque la experiencia es seguridad.